El hombre de 22 años de edad fue capturado en el barrio 20 de enero por las autoridades. Según información, en momentos en que uniformados llegaron por un requerimiento de un caso de violencia intrafamiliar, al intervenir ataca a uno de los oficiales a quien agrede físicamente. La Policía Nacional actúa de manera inmediata frente a un llamado de la comunidad en el barrio 20 de enero de la Comuna 3 del Distrito de Barranca Bermeja, donde alertan de que al interior de una casa se estaba presentando una riña intrafamiliar. Es así como se acude a este llamado y se evidencia que una persona de 22 años se encontraba agrediendo a su hermana, al parecer producto de que ésta le reclamara por el consumo de estupepacientes al interior de esta casa. Es así como al intentar intervenir y reducirlo, este sujeto la emprende contra los uniformados y los agrede en varias oportunidades. Esta persona ya presentaba algunas anotaciones judiciales por este mismo delito. Es así como se hace el uso de la fuerza y se logra reducir y se conduce a la estación de policía y es capturado por el delito de ataque a servidor público. Cabe anotar que esta persona tiene antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. El hombre de 22 años de edad fue capturado y llevado ante la autoridad competente para que un juez defina su situación jurídica. Gracias. 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 Gracias.